¿Cuál es el DT de Bodeos de Esmeralda? ¿Cuál es su opinión acerca del partido que acaban de ganar? ¿Venían como más últimamente? Nos empezamos a despertar, realmente nos empezamos a despertar tuvimos un montón de desinteligencia en el fondo perdimos un montón, pero gracias a Dios fuimos a terminar ganando empezamos muy bien y se complicó al final al final, recalcó el segundo tiempo y se complicó y bueno, gracias a Dios se puede... ¿Muchas charlas en el partido, me parece? Demasiada, yo no los puedo hacer quedar, no hay forma de irse a quedar es imposible, todo tipo de... ¿Por eso en Chori la próxima que invitamos a creables acá? Claro, sí, seguro, seguramente, seguramente así que así se aprende a crear el lado de la rica porque no los puedo hacer que haya Yo quiero saber cómo van con el tema de la promesa el Pochi tenía que adelgazar 15 kilos, ¿cómo va ese tema? Y va, va medio difícil pero bueno, viste que había dicho que descontaba un lugar en el que allí así que está haciendo un gol por partido Debe venir más o menos bien Sí, nada, nada, pero igual le falta para bajar un poquito 5 kilos para el bajado Sí, por lo menos Mirá, yo más o menos creo que el Pochi llegó a 9 goles Más o menos Por gol Bien, el game take, no habíamos dicho 15 Está bien, bueno, cerramos Yo creo que los puntos, sí, ya está Bueno, Pochi, ojalá Gole, gole Gole Vamos u na El Ema, el Ema El Ale, perdón Gole Gole Vamos Vamos Gracias.